Las nubes proyectan sus sombras en los médanos de coro gentil Dejando grabado en la tarde un tatuaje de encanto sutil Me diste un abrazo anhelante al momento en que te conocí Y aunque lejos no puedo olvidarte pues llevo el recuerdo mejor que sentí Y aunque lejos no puedo olvidarte te llevo en el alma y me siento feliz Tu cielo azul coreano, tus cálidas noches, tu sol tropical Las llevo en mi ser cual fresco vergel por siempre en mi vida estará Tu cielo azul coreano, tus cálidas noches, tu sol tropical Se han grabado por siempre en mi pecho Que nunca del alma se separará Mujer, tú sí me has cautivado Tu voz oigo en el melanal Tu luz del cielo te ha bajado Y tú le has robado caricias al mar Tu cielo azul coreano, tus cálidas noches, tu sol tropical Se han grabado por siempre en mi pecho Se han grabado por siempre en mi pecho Que nunca del alma se separará Mujer, tú sí me has cautivado Tu voz oigo en el melanal Tu luz del cielo te ha bajado Y tú le has robado caricias al mar Tu voz oigo en mi pecho en mi pecho